Hasta siempre amor, pasar a otro corazón y tolerar fracaso, igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío, que compartió la astión, lo encontrarás. Y entre la gente buscarás, la mano amiga de ti, y solo así comprenderás, que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasar a otro corazón y tolerar fracaso, igual que hoy. Hasta siempre amor, con los sueños conmigo, y en las noches de frío, ya, ya no estaré. Y no me llames si me ves, a mí también como tu amor, porque es inútil esperar. Si la esperanza ya murió, está siempre amor. Pasará de otro corazón y dominar el fracaso, igual, igual que hoy. Pasará de otro corazón y dominar el fracaso, igual, igual que hoy. ¡Bravo! 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 ¡Ángo un púdillo! ¡Buen か ح